Mamá, mírame, mamá. Mamá, de mayor voy a hacer cohetes preciosos, quiero ser astronauta. Apúntame a teatro. No, a natación. A clases de flamenco. Mamá, una niña en el cole me ha dicho que no puedo ser actriz. He tenido una pesadilla, ¿puedo dormir contigo? Mamá, me siento muy sola, no puedo contarte esto. Mamá, he suspendido cuatro asignaturas, no sirvo para estudiar. Sí, me he tomado el medicamento, mamá. Quiero hacer teatro, ¿me apuntas? Mamá, quiero ser artista, quiero estudiar artes. Me quiero ir de este instituto, me he quedado en lista de espera. Me han cogido, mamá. Mamá, me he enamorado, mira este dibujo que he hecho, ¿te gusta? Me voy a Madrid. No, no me metas más comida en la maleta, por favor. Mamá, me han hecho mucho daño, no entiendo nada, no sé por qué lloro tanto. Te echo mucho de menos, te llamo luego. Ya ha llegado, mamá. Estoy feliz, dile a papá que le quiero, ¿vale? Quiero ser actriz, estoy muy orgullosa, estoy aprendiendo. Mamá, vuelvo a casa hasta que esto pase. Mamá, dime. Gracias. 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 Gracias.